Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Nos encontramos en el día martes 18 de noviembre, un día muy especial para Ricardo Flores Chura. Él se encuentra en Arequipa, Perú y está de cumpleaños. Nos complace poderlo saludar mediante este medio y así hacerle saber que su querida esposa Eva Luisa está muy agradecida a Dios, ya que lo tiene como su fiel compañero y por ser un padre tan cariñoso. Querido Ricardo Flores, que el Señor te bendiga grandemente y que hoy pueda ser un día muy especial para ti en compañía de tus seres queridos. Un feliz cumpleaños, querido amigo. El día de hoy la matutina de jóvenes nos trae la historia de Jairo. El texto bíblico lo podemos encontrar en el libro de Lucas 8, 41 y 42 y dice En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Nadie esperaba que Jairo hiciera lo que hizo. Es más fácil pensar en el jefe de la sinagoga hablando mal de Cristo que arrojándose a sus pies. No sabemos si él creía en el maestro o si estaba tan desesperado que se animaba a cualquier cosa, incluso buscar la ayuda de aquel autodenominado profeta. Lo cierto es que, por la razón que fuese, lo encontramos a los pies de Jesús, suplicándole que fuera a su casa. Tengo una hija de 12 años. Me coloco en el lugar de Jairo y me veo sin ninguna dificultad a los pies del maestro, suplicándole que salve a mi pequeña. El punto que me diferencia de aquel padre de Capernaum es que yo no soy ningún jefe de ninguna sinagoga. Para buscar a Jesús, Jairo tuvo que dejar sus principios religiosos. ¿Entiendes la dificultad? Jairo dio un paso que hasta hoy es difícil que las personas se animen a dar. Abandonar lo que creo, desde hace algún tiempo, años y décadas, y elegir a Cristo. No es fácil. Es dejar de todas las tradiciones familiares, es ser abandonado por un círculo de amigos. En el caso de Jairo, era dejar de ser respetado por sus vecinos. Fue el paso que Nicodemo y José de Arimatea no se animaron a dar en su momento. Ser discípulo de Jesús puede significar ese tipo de pérdidas. ¿Estás dispuesto? Observa que no estoy hablándote de ir a la iglesia, ni de participar del coro de jóvenes. Te estoy diciendo algo mucho más abarcador y profundo. Ser discípulo de Jesús. Esta decisión te puede costar familia, amigos, vecinos, estatus, iglesia. ¿Qué eliges? Jairo dejó de lado su posición social. Abandonó su actitud de personaje todopoderoso para mostrarse como un ser humano necesitado de ayuda. Dejó de enseñar para aprender. Dejó de animar para ser animado. Todo lo que había construido en su vida lo dejó a los pies de Jesús para conseguir el milagro definitivo. Querido joven, es posible que hoy esté hablando a tu corazón. Tú que has escuchado de Cristo por muchos años y por miedo a perder tu familia, tus amigos, tu estatus social tal vez. No corres a los pies del Maestro. Es tiempo de dejarlo todo por Cristo Jesús, pues realmente vale la pena. Bendiciones. Te esperamos.